Este es micrófono Micrófono, sí Aprovecho para deciroslo Pero sí, me da vibes Como si estuviésemos, no sé En el año 2005 Casi cuando yo nací Y el típico vídeo que te graban tus padres No sé, es como muy nostálgico Y da muy buenas vibras Como sabéis, estamos ahora mismo en Nueva Delhi En la capital de la India Por ahí tenemos un tuk-tuk Aprovechemos el día de hoy para explorar Esta hermosa ciudad que pese a que Es muy caótica y muy escandalosa Tiene una cultura que desde luego es muy única Especial e interesante Hello Hi What's up Excuse me Service room Oh, service room Ok, we are ready Ready Vamos, Hoppa, levanta Hay que grabar Estaba buscando la cámara tocha Aquí está Muchas gracias Mira con lo que me había tocado grabar Con la cámara de mierda de Adri Esta es mi bebé Joder, por ir a despertar a Borja Me quedan cerrados Se me ha olvidado la llave dentro de la habitación Y Adri está dormido Adri Joder, tío ¿Puedes abrirme la habitación? Mi amigo está dormido No, él está dormido ¿Puedes despertarlo? No se despertará Dice Hey, mi amigo Por favor, por favor, por favor Por favor, mi amigo no despertará ¿Puedes despertarlo? ¿Puedes despertarlo? ¿Puedes despertarlo? ¿Puedes despertarlo? No Pues hazlo tú, Jopa ¡Pues hazlo tú, Jopa! ¡Por el final se va el caballero! ¡Que te despiertas de una vez! Estoy equivocado, Jopa ¿Me está saliendo? ¿Me coge mi cámara, tío? Eh, no, es que se me había quedado la mía sin batería Bueno, pues tenemos bastantes cosas para hacer y visitar el día de hoy Borja, Adri y Jopa quieren cortarse el pelo Yo, de momento, ¿no? Me lo voy a dejar un poco flow viajero Pero, a ver ¿Hay sitios aquí para cortarse el pelo? Digo yo, a ver Amigo ¿Hay sitios para cortarse el pelo? Sí, sí ¿Sí? Queremos cortar el pelo Luego, luego Luego Luego, sí Sí ¿Tú conoces sitios? Esperad ¿Qué dices? Que queremos cortar el pelo Sí, sí, sí Sí, pero luego, más tarde Sí, sí, sí ¿Sí? ¿Se puede? Sí, sí ¿Barato? Sí, barato Vamos a ir a visitar algunos templos primero Un poco la ciudad Algún mercado Y luego, pues bueno Os cortaréis el pelo por aquí A ver qué tal Yo, como digo Me vi un vídeo de Luisito Comunica Que se lo cortaba aquí en India Por un dólar Y no está mal Oye, curioso Un corte de pelo por un dólar Creo que va a ser único en tu vida El de Anuel me nace en aquí A ver, el de Anuel no lo sé Yo creo que sí Yo creo que eso me voy a pedir Sí, yo creo que sí Jopa, cien por cien Es increíble, de verdad La cantidad de tráfico Que hay en esta ciudad Hoy igualmente es festivo Hay más tiendas cerradas y demás Y la gente está un poco más en casa Pero no tiene sentido A ver, bueno Si tiene sentido Es el país más poblado del mundo Creo que Perdona ¿Cuántos habitantes tiene la India? Más de 30 millones de personas en la Delhi Ah, solo en la ciudad de Nueva Delhi Sí, sí O sea, solo aquí en la capital Tiene casi los mismos habitantes Que toda España entera Solo en una ciudad Por eso hay tanta gente ahora en la India Claro, es una locura, bro Lo siento toda España junto en Gran Vía No, a ver, tampoco en Gran Vía Es como si está toda España en Madrid ¿Sabes? F*** Sí, aquí flipas O sea, para cruzar aquí Tienes que primero rezar Y luego ya cruzar ¿Y cuántos habitantes hay en todo el país? 1.4 millones O sea, 1.400 millones de personas O sea, literalmente un cuarto del planeta vive aquí El planeta son 7.000 millones de habitantes Bueno, o sea, una locura La verdad También algo que he observado bastante en la ciudad Es que hay mucho contraste en cuanto al dinero Es decir, te encuentras coches que son bastante buenos Pero luego también, pues, te encuentras justo todo lo contrario La verdad Y si tuviese que decir algo que tampoco me gusta en la ciudad Es como que hay mucha contaminación Tanto acústica como en el aire O sea, está todo el rato pitidos de coches Y el aire bastante contaminado Mucho ruido Pero el caos a mí no me afecta mucho Entonces Yo voy a disfrutar Vamos a ver la cultura Nos hemos vestido aquí con trajes Bueno, con una vestimenta tradicional de aquí Sí que es verdad que la gente nos mira vestidos así Y se ríe de nosotros No sé por qué Tampoco he visto a mucha gente vestida así Pero nosotros lo hemos intentado Vamos a visitar un templo ahora A ver qué tal Hay muchos templos en toda India Así que vamos a ello Bueno, el templo que vamos a visitar Es un templo de psiquismo La mayoría de gente en India Practica el hinduismo También hay gente que practica esta religión La practican unas 25 millones de personas en todo el mundo Y es muy interesante De hecho, una de las normas de la religión Es que no... O sea, como que no te puedes cortar la barba o el pelo Y por eso es muy típico que la gente que lo practica Tenga barbas muy largas Y pelo muy, muy largo Para entrar hay que quitarse los zapatos Hasta aquí rayo y mate Espero volver a veros, la verdad Si no me rayaría bastante No Perdón, perdón ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Just asking ¿Quién eres? Eh, youtubers de España Yeah Youtubers Insane, no fotografía Oh, ok, ok Tu cámara es capturada Después del día Y regresa a 3 días No sé muy bien qué ha dicho Pero creo que ha quedado claro Que no se puede grabar Y el tío la verdad que está un poco gruñi gruñi Con esta picama Esto en los pantalones Buah, esto se... Esto raya Esto se lo ha puesto a todo el mundo, eh Parece... Es un karateka No se puede entrar en calcetines Yo subo mucho y me resbalo Ya, te vas a resbalar En este templo es prohibida hacer fotografía y rodar video Vale Entra en este templo es prohibida Ok No hacemos O sea que cortamos vlog, ¿no? Sí, sí Bueno, pues vamos a entrar al templo, chicos No se puede grabar dentro Nos vemos ahora al salir Hay que lavarse los pies antes de entrar, ¿no? Bueno, ya hemos salido de lo que es dentro del templo Que es donde no se podía grabar Bastante bonito Y ahora aquí, mirad qué chulo este lago Que hay con un montón de peces Y aquí la gente se baña, ¿no? Sí, sí O sea, vienen, se lavan la cara Y es agua muy sagrada Agua muy sagrada, ¿no? Nos contaban que este templo es muy sagrado Lo que es este agua Porque él... Yo... 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 Espera No te preocupes Y este agua es sagrada Porque uno de los profetas de la religión El octavo Como que hace muchos años Hubo una epidemia de cólera y viruela Y el agua de este pozo Se dice que curó, pues, como a casi todo el mundo Y por eso, pues, a día de hoy Este agua es sagrada Y la gente que practica el tiquismo Viene aquí Y luego hay quien practica el baño sagrado Que es, pues, meterse aquí directamente Nos ha dicho que si alguno lo queremos practicar Adri lo va a hacer ¡Ah! Vamos a ello, chavales Vamos a ello, ¿no? Mirando para allí a Adri Casi se cae Adri como él Sí, tienes que hacer lo mismo Y bueno, el baño Como veis, pues Hay que agarrarse de una cadena Y realizar varias sumergidas Y luego te lavas la cara Son siete como sumergidas Y ahora la cara Y luego también aquí Justo al lado del templo Tienen unas cocinas gigantes Creo que es la cocina más grande Que he visto en mi vida Es para como ayudar a la gente Que más lo necesita Y es un comedor gratis Y comen más de 15.000 personas al día Y pues está todo lleno de voluntarios Y todo es como ayuda de la gente Por así decirlo La gente ayuda con lo que puede Y wow, es impresionante Me está pidiendo 100% Que por favor le meta en el blog You will be in the blog I promise you You want to say something? Yes, yes You too? This one come Come here Like Subscribe Subscribe Yeah, yeah You subscribe this brother? Yeah, subscribe to me Fotos No sé por qué Y me están grabando ¿Qué pasa? Mike está ¿Qué le pasa a mi micro? Espera, espera Sí, que me estoy echando la foto Micrófono Micrófono Uy, ¿qué les pasa? No me dejan grabar nada Ahora el micrófono ¿Qué es Mike? This is mi micrófono Micrófono Micrófono, sí This is micrófono Esta obligatoria Sí Micrófono Esta obligatoria Prohibido 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 Blog mudo, chicos Chicos ¿Qué está pasando, bro? Me piden todas las fotos Porque eres muy alto No, porque empiezo ya A tener mis primeros Suscriptores de YouTube aquí ¿Eres tú Lebron James? Sí, fotos Sí Me piden fotos Madre mía Ahora le han pedido a Borja fotos Está topeado en India Está topeado en India, Borja, ahora, eh Sí ¿Qué país? Gracias en España ¿Qué país? ¿Qué país? España Real Madrid o Barcelona Gris Cristiano El reino de las ardillas Qué bonita es Es buena Es buena, sí Es una ardilla muy buena Mira, me coge de la mano Sí, coge de la mano Y se puede acariciar y todo Sí, uy, no Se ha rayado Mira ahí abajo hay unas gafas Hostia, hay latas no Hostia, son como latas no Estas que no las cojo Toma ardilla Que voy a por ellas Mira, mira, ah Que me ha mordido Que me ha mordido Ah Tú, te lo juro que duele, eh Hasta siempre es tu arlittle Bueno, ya va Adri Hostia Vamos Adri Gafotes, ¿no? Bueno Para sufrir la ingresa Buen flow, eh Solo tiene una patilla Son tochas, eh Ya estás con la cámara de mierda otra vez, ¿no? Corta ya con esa cámara Para, Adri Para, para, para ¿Dónde, dónde, dónde se pueden cortar el pelo por un dólar? En la calle En la calle, sí, sí ¿Y vale? En la calle, sí ¿Cuánto vale un dólar? Un dólar Go, go ¿Y corta ya esa cámara, tío? ¿Para qué tenemos esta, Adri? ¿Otra foto? ¿Foto? Oh, yes, yes Otra foto, chicos, club foto Estamos todos pegados aquí, vamos Patata Patata ¿Por qué? Me ha dicho que le bato los brazos ¿Quieres una amiga? Ah I got a break of last Oh, no Give me a hug, brother No way Toca el, toca el Si vas con el novia ahí No, no, no No Te parte de mi amigo ¿Por? Te parte de Ásila Está muy bien, que está muy bien, amigo ¡Milo, no! Era muy bombo, eh Joder, Adri, bro Se estaba desfollando Toma, para ti Un buen gesto real en prato Bueno, chicos Pues ya hemos llegado a las típicas peluquerías callejeras de la India Esto es muy típico aquí Y cuestan, pues eso Un dólar, literalmente Me lo vi en un vídeo de Luisito Comunica Y I hype Por ver el resultado Aquí tenemos a los tres valientes Yo me lo cortaría Pero me lo quiero dejar largo Y, Jopa A ver, ¿tú qué le vas a enseñar? Yo ya estoy preparado Moda Noel Sí, quien tenga miedo a morir Y que no nazca Si me entran piojos Me da la pela Esa es I want this Ok, ¿no? Tu Manuel Vamos a ver Me está estrangulando Soy el único que le pasan las peluquerías Que le ponen el mantel Y le ahogan Y el tío te pregunta ¿Estás bien? Y tú dices Sí Y en el fondo no puedes ni respirar ¿Sabes? Estás a punto de morirte Pero tú le dices que está bien A ver, a mí personalmente Lo que me raya de estas peluquerías No es cómo te corten el pelo Porque creo que cortártelo bien Te lo pueden llegar a cortar bien O sea, al final Si sabes cortar el pelo Y tienes un poco, pues Los utensilios Y sabes hacerlo guay Pues se puede hacer Pero lo que me raya Es como que no se ve muy limpio O sea, no tiene pinta De que desinfecten todo muy bien La verdad Pues yo no sé si a lo mejor Después de esto Jopa le va a mutar algo en la cabeza O no Pero bueno, oye Para eso estamos, ¿no? Vale, punto positivo Cambian la cuchilla Para el degradado por lo menos Top Me cambian la navaja Porque claro Si no, obviamente Si usas cuchillas de la misma persona Pues se pueden pegar Un montón de enfermedades, ¿sabéis? Te ha echado como No sé qué te ha echado Como un polvo Creo que para desinfectarte un poco Bueno, a ver La verdad que a lo mejor Muy Anuel no es Pero sí que es un poco más ¿Quién tipo? Tomás Selvi, la verdad Eres un Peaky Blinder ahora mismo Me considero un Peaky Blinder De verdad que no te ha cortado mal De verdad De verdad A ver, fíjate Está bien, bro Está bien, real Te lo prometo Borja lo pidió así Y lo que le han hecho Yo lo veo bastante bien Bueno, a ver Le falla un poco la raya Pero no está mal Ha quedado bien No lo hace con máquina Lo hace todo con cuchilla Tiene mucho mérito Y Adrián lo que pidió Y lo que le llegó Eh, bastante bien No está mal, bro A mí personalmente Lo único que no me ha gustado Es como la raya esta Que os la he hecho a todos iguales La sube mucho Pero todo lo demás Espectacular Para lo que es Muy bien Y bueno, ya hemos terminado Y el precio total de los tres Son 300 rupíes Que es como Pues eso 3 euros Y poco Nosotros le vamos a dar más Porque Oye, la verdad Que ha quedado muy bien Y encima súper rápido O sea, el chaval Tiene una habilidad Con los dedos Espectacular Yo pensé que iba a acabar Mucho peor Y ha quedado muy bien No es el Danual Pero me veo Peaky Blinders Estoy bomba Yo me veo como antes Igual, está guapo Sí, la verdad Yo me veo folletti Como siempre Ah, te has pasado Collejón Singapur, Singapur, Singapur Aquí vas cruzando la calle Y bueno, te encuentras aquí A una buena vaquita Hola Eres buena Y está aquí comiendo Un poquito de no sé lo que es Pero es buena Sí Epa, epa Sí, eres una vaca muy buena Uepa Hostia Hostia Quita, quita, quita Se está liando Quita, bro Y nos atropella Quiero cruzar Y bueno, ahora para terminar El día que ya ha caído la noche No, thank you No, no, no Va, queremos probar un McDonald's Lo que pasa que, bueno No sé si moriremos antes Vale, vamos a intentar cruzar Ok, seguidme Sígueme, Jopa La clave es confiar Corre, confío Ajá, ¿cómo será un McDonald's aquí? Todo pica en la India ¿Picará también? ¿Habrá arroz? ¿Los precios cómo serán? Todo en la India es muy barato ¿Tendrá precio europeo O precio más barato? Descubrámoslo con Plex Comunica Primero, puntuemos fachada A la fachada le doy un 9.8 de 10 Bastante top Me siento muy señorial entrando ahí dentro así Eh, amigo ¿Qué pasa? Me famous Suscribe to my channel Y les estoy poniendo mi canal, chicos Yeah, Luisito comunica It's he It's me Nada, butter panet Esta es como de mantequilla De pollo Y los precios muy baratos Valen como 2 euros y pico 1 euro y pico doble 1 euro y pico también doble Vale, ya he pedido lo malo que no tienen salsa agridulce para los nuggets Que es mi combo favorito Pero bueno Me ha costado Menú de hamburguesa Con bebida y patatas Un wrap de pollo Y agua 465 4 euros O sea, muchísimo más parado esto en España Que me hubiese costado unos entre 15 y 20 euros seguro 20 yo creo probablemente Porque va con todo Así que nada Vamos a testearlo Yo pensé que iba a ser una bruta ¿No era de pollo? No Buenísima Tiene pinta de bueno Y el pan se lo curran Un pelín spicy Pero no que te mueres Hostia, que me piquen la cara ¿Tanto? Locura Pues bueno amigos Un día más completado Es increíble Con la reventada extrema Que llego a la cama Todos los días O sea, llego que Bueno, ahora en cuanto cierre la cámara Según se está cerrando las pestañas de la cámara y la pantalla Se está cerrando mis ojos Y mi cerebro también Pero bueno Buenas noches, Borja, tío Hoy somos compañeros de cama Se meterá el copa después por aquí Yo creo Madre mía El copa se mueve Copa, te estás luchando Sí Ah, vale Bien, bien, bien El caso chicos Mañana ya abandonamos la India Tenemos un vuelo por la noche Hacia el siguiente destino Pero aún así Tendremos un día Para ir a visitar Algo que me hace especial ilusión Y que creo que si vienes a la India Hay que visitar 100% Ya lo veréis en el vlog de mañana No seáis impacientes Y bueno, ya os daré mis conclusiones De la India mañana Pero de momento a mí me está gustando Hay pros y contras, la verdad Pero bueno, como siempre Ya sabéis que un like se agradece un montón Y una suscripción Si no estás suscrito Suscríbete por favor Que estamos a punto de llegar A los 12 millones de suscriptores Oh my goodness Quién se le iba a decir Al Plex de los 15 años Que empezó subiendo vídeos de Fornite Pero bueno, ya sabéis Que tenéis mi grupo de WhatsApp Abajo en descripción Donde voy subiendo pues Fotos de nuestro día a día Por aquí por la vuelta al mundo Adelantamientos De los próximos destinos Muchos me habéis dicho En comentarios que no sale Así que en descripción Tenéis el link Clicáis y ya está Y nada chicos No mucho más Parece que hoy no ha habido Ningún palmazo tocho Por así decirlo Yo creo que desde que nos hemos quitado Todas las pulseras Y compramos el amuleto de ayer Yo creo que nuestra vida Está empezando a mejorar Espero no haber hablado muy alto Y los que se han cortado el pelo Hoy no aparezcan mañana Con setas en la cabeza Pero bueno chicos Como siempre Yo me despido Y nos vemos cuando Borja? Mañana Chao, chao Adiós